Mis hijas disfrutando de un buen helado. Aquí está mi otra hija. Su entretenimiento. Es un huevo. Y aquí estamos en una lavandería. En el sur, centro de Los Angeles California. Para que le echen una visita aquí a... Este es el... Se cambian los billetes. Salen las coras. Aquí cambian los billetes. Tenemos wifi aquí también en la lavandería. Aquí estamos. Tenemos área de recreatividad también aquí. A ver cómo está. Aquí vamos. Como ven, las secadoras. Estas son las secadoras. Estas son las lavadoras. Chicas. Chicas grandes. Esta es como de unos 5 dólares. Aquí dice el precio. Esta es de 3.25. Aquí está una que no tiene ropa. Esta es de 4.25 dólares. Para los niños. Esta es de 8 dólares. La que es más grande. Esta es de 8 dólares. Y aquí está. Y aquí está. Cuando está así. Se supone que ya está terminada la ropa. Esta es muy grande esta lavandería. Y pueden ver diferentes precios. $4.25 Y ya está lista la ropa Para ya sacarla Si quieren echar tenemos Televisión ¿Cuántas hay? Una, dos, tres, cuatro Cinco Y ahí están las numeraciones De la cantidad de la ropa que le puede poner Aquí dice la información Para subirle temperatura Aquí está al máximo Cantidad de dinero que le va poniendo Aquí están Las instrucciones O igual las instrucciones para acá Aquí vamos a buscar Aquí está Como pueden ver Aquí está en inglés Y en español Muy sucio Enjuague extra Aquí la escucha Aquí más Y ahí subió a $4.50 $4.25 Para como Que sea Mejor lavado Y aquí Aquí se le pucha a Star Y se le da vuelta Por si lo quieren Si lo quieren caliente Si lo quieren caliente Es de cambiar Templado Caliente Caliente Rápido Lavar rápido Delicado Frío Como pueden ver Está bien aquí Y aquí está Y así es Esta lavandería Y así es Esta lavandería Te llamo Gracias Statically ¿A 물a? No 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 No